hola amigos y amigas hoy vemos el banca este donde tenemos las judías verdes porque las vamos a poner materia orgánica para que tenga más vida bacteriana tenga más bacterias más microorganismos ya que nosotros tenemos un clima que el sol lo castiga bastante no yo en este suelo le vamos a poner ahora materia orgánica le vamos a tener más poner también lo que es un acorchado pero este suelo le pega demasiado caerza cuando nosotros regamos pues a las pocas horas el agua como que se evapora una se va para el fondo otra se evapora y el suelo se queda bastante seco bueno pues todo eso lo vamos a ir remediando con metiéndole la materia orgánica y metiéndole lo que es un acorchado que es lo que yo he hecho en este suelo para empezar a unarlo antes de los cultivos antes de los cultivos ya le había puesto yo lo que era una capita de estiércol como es semejante a en este que tenemos quien al lado que también le hemos metido lo que a una capita de estiércol y lo siguiente que le hicimos a meterle lo que a una capita estiércol fue ponerle harina de roca que tienen bastantes minerales y le viene bastante bien pero claro el estiércol ya lo hemos tenido un tiempo al estiércol le gusta que le caiga agua por encima le gusta que le pegue el sol y este estiércol ya estaba curado así que ya no hace falta que le pegue tantas cosas ahora vamos a coger y nos vamos a ir a buscar lo que son materia orgánica en la tierra vegetal donde yo trabajo con la tierra vegetal y le vamos a meter lo que es una capita vamos a dar una capita lo mismo lo movemos un poquito con una herramienta pero muy poca cosa y vamos a ir viéndolo paso a paso a ver qué tal va quedando lo que es este suelo bueno pues estamos aquí donde trabajamos lo que es la tierra vegetal hemos movido lo que son algunas cajas para poder echar mano a la que está más abajo que es la que más hecha está en esta caja pues tenemos bastante vida pues mira fijaros lo que son las cochinillas cómo se van moviendo eso es ya vida como está todo esto aquí hay mucha materia orgánica bueno pues esta caja la vamos a coger y nos la vamos a llevar para donde tenemos el banca de la judía vamos a poner en esta carretilla que tenemos y ya nos llevamos lo que esto esta materia orgánica para ir agregándole a lo que es todo el banca ya tenemos aquí lo que es nuestro cajón de materia orgánica y este cajón las medidas que tiene el ancho por el largo y la profundidad si la multiplicamos nos dan 62 litros 62 litros y medio así que a una buena cantidad que podemos almacenar en lo que es en esta canasta bueno pues ahora vamos a coger vamos a pegarle puñado esto ya lleva en descomposición lo que son seis meses bueno pues con seis meses fijaros que en trozos de palillos mira las tijeretas como corren aquí hay mucha vida dentro vamos de aquí van a salir incluso hasta lombrices todo esto conforme vaya sacando de más abajo pues más vida va a ver seguramente porque ya os digo que las lombrices también se meten aquí bastante hay que buscarlas pero bueno pues ya con toda esta materia orgánica como podéis estar viendo que está la mayoría desechas la que no está con palillos pues se lo estamos echando encima de de la capa de estiércoles de caballos así le vamos a dar lo que es una buena capa por todos lados mira la vida ahí van las tijeretas lombrices que hay una lombriz a ver si enfocó bueno pues lombrices van a salir más todavía estoy seguro las lombrices californianas le eche yo un núcleo en lo que es la compostera entonces yo ahora mismo de lombrices tengo lombrices por todos lados tengo lombrices mira las lombrices como como sale tengo lombrices por el compost por la tierra vegetal cualquier banca de estos cuando yo lo muevo me salen los lombrices californianas así que ya las lombrices yo las tengo integrar en lo que es este estos suelos que yo tengo mira las lombrices se quieren esconder estábamos está repleto de un lombricito lleno de bichitos que eso es lo que van de se van alimentando de toda esta materia y no se van a considerar una plaga por la sencilla razón de que si estos bichitos tienen alimentos mira las lombrices tienen alimentos mira esta otra no digo yo que hay montones de lombrices si ésta estos bichos bolas las cochinillas tienen alimento como a este que tengo yo en la mano pues no le van a atacar a lo que son las plantas al contrario le van a beneficiar porque van a vivir aquí en el banco beneficiándose de todo el alimento que la estamos echando nosotros y ellos pues nos van a beneficiar porque todo lo que van comiendo haciendo su caquita van descomponiendo lo que es todo toda la materia y todas esas cosillas pues van dejando microorganismos bacterias y nos va beneficiando en lo que es todo toda la tierra no le va dando vida bueno podría seguir yo dándole aquí para echar una capa a todo lo largo de este banca y ahora continuamos si veo mira mira las lombrices es que ya os digo esto es cargadito de vida si no son lombrices son coschinillas tijeretas hay de todo una tijereta y lo que tenemos que hacer es conservar lo que es sabida en este banca pero claro para conservar esa vida en este banca tenemos que tenemos el banca bien alimentado y que esté húmedo porque todos estos bichitos lo que más le gusta no es el sol eso que castiga la tierra eso es que que quema la tierra porque a ella no le gustan igual que las plantas no le gustan pasarse ya le gusta están fresquitas con la humedad pues a eso lo vamos a ver ahora después también con la con el acorchado que le vamos a dar mira lo que os digo no ves lombrices por todos lados bueno pues voy a continuar ya tenemos lo que son los bancales preparados con nuestra materia orgánica este arco de caballo este otro banca lo voy a preparar ya también ya que estoy puesto y ahora ya lo que nos interesa es ponerle lo que es un acorchado porque toda esta materia orgánica que le hemos puesto en poca horas ya va a estar seca si esto se reseca toda la vida que hemos ido echando a lombrices no porque se irán para abajo pero los bichos bola lo mejor las tijeretas ven lo que son la tierra seca y se van también hemos aprovechado de ponerle lo que es en ese otro banca que tengo cola de caballo y una aloe vera y ahora vamos a seguir cogiendo con el acorchado que ya he puesto aquí un poquito y vamos a acorchar bien lo que es todo el banca cosa que el sol no le pegue no le pegue por encima ahora lo pondré bien para que los tubos se queden al aire del riego por goteo que esa otra que también yo le combino lo que a un riego por goteo con con lo que es un riego por regadera bueno pues cubriendo lo que es todo esta paja que esto es lo que le sobran de lo que es el trigo pues no van a venir estupendamente bien para que el suelo no se quede castigado y de esta manera pues toda la vida que hemos puesto abajo todas las bacterias microorganismos todo lo que tiene que no se resienta y que sigan conservando lo que es la humedad bueno pues voy yo a acabar de acorchar lo que son todos los bancales y ahora lo vemos cómo van quedando los bancales bueno pues ya tenemos acorchado lo que era otro bancán más que ya le hemos metido mano porque ya hay que ir metiéndole mano poco a poco a todos los bancales aquí tenemos algunos semilleros y éste es con el que no hemos iniciado ya tenemos aquí nuestra judía bien protegida ya tenemos bastante materia orgánica en todos los bancales que hemos trabajado y todos los bichitos que también hemos ido viendo ahora lo que hay que lo que hay que tener en cuenta de qué la vida está que hemos metido abajo pues no podemos llegar y descuidarnos de ella hay que permanecer lo que es la humedad en la tierra y por ello le hemos metido este acorchado de paja y ahora le damos a lo que un buen riego con la regadera para que se vaya repartiendo se puede dar con la regadera se puede dar con una goma con un grifo en fin como se quiera pero ya vamos conservando la humedad y gracias a todo este acorchado pues ya no se va a sacar la capa de arriba y se va a mantener mejor lo que es el suelo al final el estiércoles del caballo que dije que lo iba a poder remover con la materia orgánica de la tierra vegetal hasta que hemos echado no la he movido la he dejado tal cual por la sencilla razón de que como la capa que la muestra de tierra vegetal tiene tanta vida de bichitos de lombrices de bichos bola de tijereta todas esas se va a ir pasando poco a poco también a la capa de abajo y va a ir descomponiendo la de arriba y la de abajo entonces no es necesario así se mantienen estables y se mantienen bastante bien bueno pues espero que os guste la manera con la que estamos trabajando lo que es la tierra de manera natural de materia mala materia orgánica y de esta manera pues iremos haciendo lo que son todos los bancales espero que os haya gustado y un saludo y feliz día